De Rizaralda, veo a la octava del mundo, Gabriela, volé un poco quedada, sin embargo, entra en otro sitio de las favoritas, viene a la número 23, María Camila Londoño, es la de Rizaralda, María Camila, ahí está María Camila, es el futuro del departamento de Rizaralda, es el futuro del BMX colombiano, es el futuro, es el cambio generacional que hay, la Londoño número 23, va a ganar la competencia María Camila Londoño, Rizaralda y ganó la medalla de oro. Medalla de oro para la Rizaralda, María Camila.